Hola, soy Lorela Merino, tengo 18 años, estudio fotografía, estudio periodismo, también. Soy corresponsal de prensa de la zona 13, como Escarabellos, y hace unos momentos salí de trabajar en Girón, Ayacucha, y me dirigía siempre a San Martín a concentrarme con mi zona, o a tratar de alcanzarlos, pero saliendo a la esquina de Iroca de Bancay, me encuentro con que hay un 90% de un cerco militar y un 10% de un cerco policial, y aún más efectivos de policía acercándose hacia el Congreso con los motorizados. Ellos vieron que traía una mochila, estaba caminando un poco apurada, junto con algunos chicos más, éramos tres en total, nos realizaron las mochilas, nos obligaron a revisarnos las mochilas, y nos quitaron nuestras cosas personales, entre ellas mi cámara fotográfica, donde había conseguido fotos del cerro cerco, se supone que era una marcha en la que no abrían armas, y traen armas de este tamaño, para los militares. Me tiraron la cámara, me hicieron quitar mis documentos, pero pude confrontar. ¿Al momento de que le quitan la cámara, o se retienen la cámara, tienen algún documento? No me dieron ningún documento, solo me la quitaron porque decían que era algo que atentaba contra el orden del Estado, era algo para alterar a la gente, que estaba solamente alborotando, que venía con algunas personas más. ¿Te han hecho firmar algún documento? No, no, yo sé que no he dado a firmar nada, y solamente lo que ha atinado va a ser llamar a uno de mis familiares de la policía, para que ellos logren recuperar mi cámara de alguna manera. No sé qué les he pasado, me dijo casi a Martín, no encuentro mi zona, no sé qué les he pasado, pero bueno, no sé el caso, lo que está ocurrido en la línea bancada y es muy injusto, le están quitando bastante gente que anda con mochilas, así como la que ven acá, mochilas grandes, mochilas aparatosas, les están haciendo búsqueda de documentos, así que están quitando.